HST nos presenta su nuevo disco titulado Ingeniería Inversa, una placa que ha realizado acompañado del músico multi-instrumentista Andrés Proaño. ¿Quieres escuchar detalles? Checa a continuación la entrevista en Disonante. En línea telefónica tengo al MC y poeta dominicano HST. Bienvenido a Disonante Radio. Buenas tardes Felipe, ¿cómo está? Un saludo a toda la gente que está en sintonía por allá en México. Vas de estreno y nos presentas tu nuevo disco titulado Ingeniería Inversa, una placa que realizaste al lado del músico multi-instrumentista Andrés Proaño. Bueno, sí, es un trabajo que duramos dos años realizándolo. Tenía cinco años sin sacar un disco y Andrés Proaño es parte fundamental de esta producción. De hecho, él fue el de la idea de sacar un disco junto. Es un tremendo productor. Con la primera persona que trabajé empezamos a hacer música desde, no sé, hace diez años, once años, algo así. Pero nunca, nunca habíamos hecho un trabajo juntos, ¿no? Entonces, como que volvimos al inicio, tomamos lo que habíamos dejado hace tiempo, hace atrás, y creamos un disco de Ingeniería Inversa, que es un proyecto que es de hip-hop, pero no es ampliado. No hay mucho sample. Bueno, no sé si la gente entiende perfectamente lo que es un sample, pero es básicamente tomar un loop de una canción, ya una canción que existe, tomarla y repetirlo, ¿no? Es básicamente lo que hace en el rap. Sin embargo, en este álbum no es ampliado. Este álbum en la producción completamente es original y es parte como de la esencia del disco, en sí. Una buena cantidad de influencias musicales y de matices se perciben en esta Ingeniería Inversa. Sí, sí. De hecho, usamos varios instrumentos, muchísimos. Fueron instrumentos que realmente nunca habíamos usado para hacer un disco de rap. Y por ahí viene el nombre, por eso viene el nombre de Ingeniería Inversa, ¿no? Ingeniería Inversa es el proceso que se lleva a cabo para sacar información a un diseño y estudiar su componente. Entonces, como usamos varios instrumentos, queríamos relacionar el nombre con todo lo que usamos y también dándole crédito al nacimiento del hip-hop, que vino a través de DJQ Hearst en 1994, que tuvo la brillante idea de tomar la tornamesa y hacer un loop, un break, para que la gente bailara, ¿no? Entonces, ese detalle fue lo que hizo como que el hip-hop explotara, se expandiera, ¿no? En esa parte no se hubiese dado la música. Entonces, el título viene por todos los instrumentos y por la gran idea que tuvo el DJQ Hearst por allá por los 70 de tomar un loop y para que lo vivo y bailara. En este proyecto te acompañaron también numerosos colegas músicos con varios featureings. El featuring, la colaboración de Tomás está ahí, para mí muy especial, porque fue el MC que me influenció, una persona que escuchó desde niño, yo compraba sus discos, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy importante y se dio de manera natural, porque vivimos cerca, muy, muy cerca. Entonces, pues ahí le escribí para ver si quería participar y se dio. Y con Ariana Pueyo, pues Ariana Pueyo, como quisiste, es una maestra para mí, porque la primera grabación, bueno, mi primer tema que grabé fue una colaboración con Ariana Pueyo en su segundo álbum. Entonces, ella fue la que me dio la oportunidad de grabar y ahí nos hicimos muy, muy amigos. Y bueno, la conozco, sí, de hace mucho tiempo. Pero en el álbum hay muchas colaboraciones, como la que mencionaste, de Vero Pérez, que es una de mis canciones favoritas, que se llama Campanas, también colabora Tony Almond, de Toco Profundo, un grupo legendario de rock dominicano. Y bueno, hay muchísimas colaboraciones y creo que cada quien puso lo suyo, ahí le gustó que especial al álbum. Y en el primer corte promocional de Ingeniería Inversa, un tema de título CDMX los acompaña a la mexicana Xitlali Toledo. Sí, sí, ese fue el sencillo, de hecho está el video, lo pueden ver. Una canción que me atreví a hacerla, no soy de la Ciudad de México, soy de Santiago, de República Dominicana, pero tengo muchos años viajando a México. Entonces, siento algo especial por la ciudad y se dio esa canción, y no una canción cliché, ¿no? No es una canción que menciona solamente la parte bonita de México, sino también ahí hablo un poco del racismo, de la violencia contra la mujer, por ejemplo, en la parte que digo, transfira en el espejo. Y hay muchos códigos en esa canción que la gente con el tiempo quizá lo vaya captando, porque no es una canción muy directa, ¿no? Como que hay frases que quizá la gente la tiene que escuchar varias veces para poderla apreciar. Y sí, hice esa canción por eso, ¿no? Porque era una necesidad interior, pero al mismo tiempo no pudo ser como muy repuntable y no mencionar tampoco la parte, no dejar de mencionar la parte como negativa de México, ¿no? A pesar de que México me parece a mí un lugar sumamente interesante, sobre todo la ciudad. Pues en general creo que líricamente ingeniería inversa trae una perspectiva muy personal, vivencial, positiva. Sí, la música que hago es muy personal. O sea, yo hago música desde muy chico, ¿no? Por una necesidad interior. De hecho, nunca pensé ni que viajar con la música, ni que la gente, qué sé yo, se fuera a conectar con lo que hago. Lo hice por una necesidad interior, ¿no? El hip-hop me educó. Y de hecho, bueno, la primera canción del álbum, el segundo track, el primero es un intro. Habla de eso, ¿no? El dueño de Pinteles, se llama el track. Habla de lo que viví con el rap cuando yo era un adolescente en la escuela, los problemas que tuve ahí en el colegio. No porque no me gustaba estudiar, sino porque no me identificaba con la pedagogía, con el tipo de enseñanza, ¿no? Entonces el rap vino y como que me educó. Entonces todo lo que hago, toda la música que sale ahí es como muy personal, porque es lo que soy realmente. No hay música como pretenciosa ni nada de eso, ¿no? Es lo que es, no hay estrategia como de que esto puede gustar, esto no, este va a ser sencillo, ¿no? Es como que lo que sale es lo que sale y me funciona de esa manera y bueno, estoy agradecido por eso, ¿no? Porque como no todos los artistas tienen la oportunidad como de hacer proyectos así tan sólidos, no es que soy así una gente grande, pero sí tengo algunos seguidores que están identificados a través de los años con mi música. Entonces es como algo bien bonito, como algo tan sincero, tan honesto, algo que hice sin querer ser artista, solo por necesidad. Y bueno, que se diera de esa manera como tan natural, es como que el premio que me da la música y la rap. Ingeniería inversa, una producción bien honesta y auténtica, ya la puedes encontrar en plataformas digitales. HST, ¿un mensaje final para ir al cierre de esta pequeña charla? Sí, bueno, el disco salió en vinil y está disponible en la tienda revancha que queda en Colima 101, si no me equivoco, en la colonia Roma. Así que pueden pasar por allá a la gente que le interesa coleccionar buena música en vinil. Y una disculpa porque no te escuchaba, casi no te escucho, ¿no? Se sigue cortando, hay palabras como que se pierden. Pero bueno, eso, muchas gracias por el espacio y a toda la gente que está en sintonía, pues escuchen el álbum Ingeniería Inversa. La canción que van a poner ahorita está disponible en YouTube, el video oficial, así que visiten y muchísimas gracias. Pues ahí está HST, su nuevo disco se llama Ingeniería Inversa. Este es el primer corte promocional, rinde homenaje a la gran ciudad de México y suena ahora en Disonante Radio.